Tipos de muebles Existen diferentes tipos de muebles con los que se cuentan para que un comerciante realice la exhibición de productos. ¿Quieres conocerlos? Empecemos. Las denominadas góndolas son muebles ubicados en forma de pared, donde se exhiben los productos por ambos lados y por las esquinas. Los extremos de la góndola se conocen como punta de góndola. Este es el punto favorito para colocar mensajes publicitarios o material POP y los productos que se encuentren en promoción. Los muebles stand son espacios comerciales destinados a la venta. Su objetivo es exhibir, promocionar, degustar o demostrar productos de la marca en el punto de venta. Por su parte, las estanterías murales son parecidas a la góndola, pero cuentan con una sola cara. Se puede instalar en cualquier pared del establecimiento. Los expositores son muebles diseñados para exhibir atractivamente los productos. Comúnmente son fabricados a base de metal, madera, plástico o cartón. Los contenedores presentadores o cestas contienen productos en promoción. Son muebles en los que se exhibe mucha mercancía. No tiene orden ya que los productos se ven unos encima de los otros. En estas cestas encontramos productos en rebaja, por ejemplo, ropa, zapatos, juguetes, etc. Son metálicos o de madera. Pueden ser de gran tamaño y altura. Por su parte, los muebles de impulso están ubicados al lado de las cajas. Ahí se exhiben productos de compra compulsiva, como por ejemplo, chicles, chocolates, dulces, libros, revistas, etc. Se encuentran también las vitrinas, en las que se exhibe por lo general artículos de alto costo y de tamaño pequeño. Un ejemplo de ellos son las lociones, lentes, relojes y joyas. Estos muebles permanecen bajo llave para evitar su pérdida. Finalmente, encontramos los congeladores y frigoríficos, que se usan para exhibir alimentos que deben ser refrigerados para su conservación. Ya sabes qué mueble es el adecuado para exhibir tus productos. Espero haberte ayudado a tomar dicha decisión. Nos vemos en otra oportunidad.